Everything is our soul Everything is our soul ¿Cómo están? Espero que se encuentren susos super bien Hoy les traigo un nuevo video Y es un video muy especial Bueno, como había subido un video de personajes malos Me pidieron que haga ¿Cuáles son mis superhéroes favoritos? Y bueno, obviamente sí me gustan Mucho los personajes malos Pero también me gustan mucho los superhéroes Les voy a comentar un poco cuáles son mis superhéroes Héroes favoritos Me imagino que una idea de igual algo se dan Pero vamos a ver qué sale de esto Tengo que pensarlos bien En mi puesto número 10 Voy a poner a un personaje que de chiquita me gustaba Demasiado, demasiado, demasiado Porque es un personaje de Team Titans Que yo veía en Cartoon Network O sea, es Team Titans Y me encanta, encanta, encanta Que es Starfire Va a estar como mi superhéroe En mi puesto número 10 Me parece súper bonita Pero bueno, obviamente me gusta mucho más La versión de Cartoon Network Que es así, flaquita, sin nada Pero bueno, no importa A mí me gustaba mucho, aparte, me gustaba mucho la canción Que la cantaba a mí, Juni Que me gusta Team Titans Mi superhéroe favorito Número 9 Es Raiden Me encanta Algún día me gustaría hacer cosplay de ella Pero no, como que no me animo Pero me encantaba ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que me gustaba mover cosas Bueno, Raiden para mí era lo máximo Porque yo decía Quiero ser así de oscura Y quiero ser así de poder mover cosas Aparte nunca se sabía muy bien si era buena buena O si era mala Entonces es como que esas cosas así me gustaban Y aparte era así oscura Marias cosas Estaba súper feliz con ella Y aparte me caía súper bien el chico bestia Y yo lo shippeaba Entonces era Chicos, volví a, no sé 2008 2007 No sé qué año fue Pero más o menos Me hice una regresión Después En el puesto número 8 En realidad no estoy muy segura de este puesto Y tampoco estoy muy segura Si me cae bien o me cae mal este personaje Si me gustan las películas Tiene película solo Es un personaje hombre Sin superhéroe hombre Pero No, no estoy muy segura Creo que Sí, sí me gusta Si me parece un buen superhéroe Un buen personaje Pero más a las películas Porque después me parece que era muy irrelevante Que es Iron Man Lo pongo en mi puesto número 8 Pero en realidad estoy muy segura Si lo quiero poner ahí Pero bueno, no importa Ya lo puse Ahora mi puesto número 7 Acá sí tengo un personaje Que sí, sí me copa No me gustan las películas Que son de De él particularmente Las viejas No sé de qué años eran Que es Hulk Pero sí me gusta El Hulk, digamos De Avengers Ese Hulk Sí me gusta Porque me gusta mucho más El actor Me gusta mucho más Cómo está hecho La historia Todo Todo me gusta mucho más En Hulk The Avengers Las películas Hulk Que creo que hay dos La verdad no sé Creo que vi la primera No sé si hay otra En realidad No me gusta mucho Entonces es como Pero Hulk es uno De mis superhéroes favoritos En mi puesto número 6 Tengo a Un personaje de X-Men El personaje de Estormenta Y ahora les cuento El por qué me gusta mucho Este personaje Para que se den una idea Siempre cuando era pequeña Y yo me diseñaba Mi propio superhéroe No les voy a decir un nombre No les quiero contar Toda mi historia Pero mi superhéroe Siempre tenía Cuando se enojaba O cosas así Se ponían ojos en blanco Se ponían los ojos Y se le ponían así En grises o blanco El personaje también Iba a tener siempre El pelo negro Cuando era ella normal Pero digamos Cuando se transformaba Cuando empezaba a usar Sus poderes Se le cambiaba el pelo A blanco Y se le ponían los ojos En blanco Y está atacado Entonces Entonces Por eso mismo Cuando conocí El personaje de Tormenta Me encantó Porque dije Ay, es el estilo De personaje Que a mí me gusta Y bueno Entonces es como Que estaba Dentro de mis personajes Favoritos Pero No le cuenten a nadie Bueno Pasando al puesto Número 5 Seguimos con X-Men Che, me parece Que no los estoy pensando Muy bien Que es Wolverine Me parece Un buen personaje Que tiene historia Que tiene personalidad Que tiene traumas O sea Me parece que la dosis Justa de todo Aparte me gusta Como lo representa Hugh Hackman Obviamente Estaba muy chico Cuando estaba haciendo Las primeras películas Pero en estas últimas Me parece que es un Super Wolverine Y me da pena Que saber Que no sé Si van a seguir Haciendo cosas con él Ojalá que sí Pasando a mi Superhéroe Favorito Número 4 En el puesto Número 4 Estamos hablando De Flash Flash siempre me pareció Muy cómico Y siempre me pareció Cupado Porque bueno Ese era el jovencito Digamos de la manada Entonces es un personaje Que me llama mucho La atención Me parece buena onda Me parece cupado Ahora pasando A mi puesto En grotesque Dart Por favor Pasando al puesto Número 3 Me parece un personaje Súper irrelevante En lo que es La vida de los cómics Pero Yo me manejo Así Desde que lo hace Benedict Cumberbatch Es uno de mis personajes Favoritos ¿Entienden? Cómo funciona mi vida Y cómo selecciono Mis personajes favoritos Bueno Estamos hablando Obviamente de Doctor Strange Es que bueno Esas cosas Que hace así También está cool Chicos Es un buen personaje Así que bueno Me gusta mucho Y está Nuestro puesto Número 3 Pasando a nuestro puesto Número 2 Ahora sí Ahora sí Está la aposta Me costó mucho Definir Pero Creo que hice Una muy buena elección Ustedes me juzgarán En el puesto Número 2 Puse A Wonder Woman Ustedes saben Que me gusta mucho Que hice el cosplay Que en realidad Me lo hizo Julio Pero bueno Yo lo hice O sea Me lo puse Y Me gusta mucho Aparte Desde que ahora La representa a Gal Gadot Es como que me encanta Porque me parece Muy linda ella Muy buena actriz Me gusta lo que hizo Con el personaje Me gusta Me gusta Me gusta Entonces En el puesto Número 2 Está Wonder Woman Pero En el puesto Número 1 No os desesperéis Creo que está El mejor Superhéroe Vamos a llamarlo Superhéroe Pero Yo en sí No sé si se puede Considerar Superhéroe Porque Estamos hablando De Batman Es el mejor De los mejores Pero en sí Es una persona Común No sé si me puedo decir Superhéroe Pero Yo lo pongo Es mi lista Y hago lo que quiero ¿Por qué? Porque puedo Así que bueno En el puesto Número 1 Está Batman Me gusta mucho El personaje Soy feliz Porque encima Es así Gótico Claramente Se están dando cuenta Que me gustan Las cosas así Media morbosas Y media góticas Así que Nada Soy feliz Bueno Patitas En sí Este fue todo El video Saben que se pueden Suscribir A Facebook A Twitter A Instagram Y a YouTube Donde están viendo Este video Y Quiero que me comenten ¿Cuáles son sus superhéroes favoritos? ¿Consideran que alguno de los que puse en la lista No debería estar? ¿Consideran que Uno de los que puse en la lista No es un superhéroe? ¿Por qué? Me interesaría saber esto Bueno patitas Esto fue todo por ahora ¿Saben algo? Sí ¿Saben que los Amo? Patitas Annio Adiós 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 Gracias.